Estamos aquí para celebrar un año más que la economía solidaria presenta los resultados de la Auditoría Social, que es un proceso que realizan todos los años las entidades de la economía solidaria y lo que hace es poner números al compromiso de las entidades con la economía solidaria. Además de mostrar sus datos económicos, se consiguen otros indicadores como los indicadores de brecha salarial, la participación en la toma de decisiones, la equidad de género o el compromiso con el entorno, también la cooperación, el medio ambiente. Los datos de este año nos presentan un sector que está en crecimiento y que está formado por diversas formas jurídicas y de actividad. Pero sobre todo nos presentan un sector que se toma en serio los principios y los valores que pone a las personas en el centro y a los bienes naturales y que demuestra cómo con sus prácticas es viable, necesario y posible sacar adelante una economía en la que se apueste por los valores, además de conseguir el beneficio económico. Gracias. 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 Gracias.